¿Qué es la fracción arancelaria? Y tenemos 98 capítulos dentro del sistema armonizado, tenemos la partida que son 4, tenemos 6 números la subpartida, en el caso de los 6 primeros números son iguales internacionalmente, sin embargo fíjense que hay muchos productos locales o productos que por su complejidad o porque solo se encuentran en algún país como especies, animales, o algún otro tipo de especies vegetales, inclusive ahora con toda esta cuestión automotriz también puede ser que haya una cantidad de partes que no se conocen, productos, etc. Los primeros 6 son internacionales y los primeros 8 son, componen la fracción arancelaria. En la fracción arancelaria ya permite abrir espacio para clasificar otro tipo de productos. Así es que con esto ya tenemos una idea y le pido que haga, en un momento más le voy a pedir que haga su ejercicio. ¿Qué me dice esta fracción arancelaria? Quiero que vean el ejercicio que hay primeramente la barrera arancelaria, cuál es el impuesto de importación o arancel, en este caso del café tostado sin descafeinar. México evidentemente es un productor de café y no se permitiría tan fácilmente la importación, es por ello que se pone un arancel del 72% y también como lo vio usted en el video anterior práctico, hay una serie de regulaciones y restricciones no arancelarias, las cuales se podrían resumir en documentos básicos. Aquí nos piden un certificado fitosanitario que vamos a comentar más adelante, fito es planta, tiene que ver con certificados de sanidad vegetal, una norma oficial mexicana, cumplimiento de la norma oficial mexicana, no nos van a cobrar el IVA, el impuesto al valor agregado porque es un alimento y hay la posibilidad de que si yo importo algún tipo de café de Israel que viene kosher, recuerde usted que el kosher es la comida que algunos judíos comen o que digamos los judíos deberían de comer de acuerdo con la ley judía y tiene una cierta regulación y hay cierta bendición por parte de un rabino el cual tiene que verificar una serie de procesos dentro del tostado y molido de este café en lo particular y la ley mexicana debido a que existe una presencia importante de la comunidad judía nos permite importar cupos de Israel sin pagar ese arancel de 72% lo cual para algunas personas puede significar una gran oportunidad de negocios. Ahora sí, vamos al ejercicio número 5, le voy a pedir que clasifique su mercancía de acuerdo con las normas de su país para importación, por favor le suplico que revise muy bien sus barreras arancelarias y sus regulaciones y restricciones no arancelarias lo cual nos permitirá continuar dentro de este curso. Una vez que haya usted terminado, le voy a explicar qué es lo que va a pasar cuando esté importada la mercancía o cuando esté en el proceso de importar la mercancía. Decíamos hace un momento en el video pasado que existen tres procesos dentro del despacho aduanero. Lo puse gráficamente en un esquema y me voy a permitir sacar el puntero. Primero decíamos que hay los trámites previos al despacho aduanero.